Te voy a contar cómo salí del síndrome de ovario poliquístico de forma natural. Cuando algo baja a niveles físicos, yo siempre digo que hay que trabajar en todos los niveles, porque tenemos diferentes vehículos y la información fue bajando hasta llegar a un nivel físico. Empezando a trabajar por la parte emocional, que es mi área como profesional, yo te diría o te preguntaría, ¿quieres ser madre pero tienes miedo? O quieres tener hijos más adelante, pero llegas a cierta edad que después te da miedo tenerlos. O al contrario, no quieres tener hijos, pero tienes a toda tu familia diciéndote cuándo vas a tener un hijo. Porque todas estas pautas de pensamiento están creando una orden en el inconsciente que está haciendo que crees el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, si tu vida está perfecta y no es ninguna de las anteriores, hay que buscar en tu árbol genealógico las mujeres que rechazaron la maternidad o los hijos no nacidos, porque todo eso influye. Eso a nivel emocional, que es mi área. Ahora, en la parte energética, que también la trabajo, porque trabajo a nivel holístico, hay que trabajar en el centro de mando, que es la hipófisis. Porque la hipófisis va a controlar, de hecho controla todas las hormonas del cuerpo y controla todas las glándulas del cuerpo. Los problemas con las suprarrenales y todos los problemas hormonales que están allí, los controla la hipófisis. Entonces hay que hacer un trabajo energético entre la glándula pineal, la glándula pituitaria, la glándula rímax, ese triángulo LI que hay en el cerebro. Y eso es energético. Ahora, a niveles físicos, porque ya el problema está a nivel físico, hay que trabajar en dejar la resistencia a la insulina que estás haciendo, porque cuando la célula no reconoce la insulina, no está entrando la insulina a la célula, es decir, esa energía que necesitamos para movernos, y el cuerpo lo almacena como en saquitos o en depósitos, como esta parte de aquí es resistencia a la insulina, como los ovarios poliquísticos, o también los puedes tener en el seno o en la cara haciéndote nódulos, ¿vale? Cuando dejas los carbohidratos, que es lo que más rápido se convierte en insulina, verás la mejoría. Tienes que desintoxicar con jugos verdes todo el cuerpo y desintoxicar a profundidad, porque cuando hay un problema ya de piel o de síndrome de óvarios poliquísticos, quiere decir que el hígado está sobrecargado y que tiene que tratar de liberar el cuerpo entonces esas toxinas a través del órgano más grande que tenemos, que es la piel. Así que desintoxícate en todos los niveles. Gracias por escucharme.